Ven, mi vida, ven conmigo. Venga, pues, a que se conecten. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Guau! Ya somos mil trescientos, no lo puedo creer. Justamente estoy con mi novio y me está diciendo lo mismo, que Luciana también pisó la línea, al igual que Fernando. ¡Ay! ¡Qué pachón! ¿Cómo están? Bueno, pues... Pues no me cae el veinte. Este... Ya. Ya dijeron que ya era tarde. ¿Y qué hay sobre la bebé? Muéstrales. ¿Levantas tu blusa, por favor? Solo, pues nada, los quiero mucho. En verdad que, pues, no pasa nada. Como siempre les digo, lo importante es levantarse y el lunes me voy a levantar. El lunes voy a regresar con todo. Esta, ahorita voy a ver todas sus menciones en las historias porque tengo más de noventa y nueve. Ya ven que no dejan, no aceptan más, entonces, pues, noventa y nueve. Ya lloré lo que tenía que llorar. Reno lloró conmigo. Cañón. Reno ya tiene todo el maquillaje corrido. Y este... Gracias. Si pasa Y si, o sea, mañana regreso con todo En verdad, mañana, oh Dios mío El lunes Gracias Héctor Muchas gracias Pantera Blanca Aurelifans Si, el lunes con todo La verdad que mi lugar no está disponible Así que el lunes lo daré todo Y pues sobre todo como Agradecerlos a todos Muchas gracias a todos por sus abrazos Por su despedida tan bonita Si están aquí algunos de los guerreros Tanto cobras como leones Muchísimas gracias por esta despedida tan bonita también Se sintió muy bonito que estuvieran todos ahí conmigo La verdad que Pues como les dije, o sea, es Yo solo Quiero dejar una huella bonita y creo que lo estoy logrando La verdad, o sea, así con mucha humildad Pero si se siente bien bonito Como que todos vinieron a abrazarme Se sintió muy bonito, la verdad Se agradece mucho Si, el lunes con todo de nuevo Les digo, pues Triste porque creo que mañana Si tocan retos de fuerza ahí en Versus Ya, ni modo Ahora voy a ver todas sus historias Voy a leer todos sus mensajes Dicen Que Luciana también pisó la línea Aquí hablo bien de ti en su video en vivo Se agradece mucho Qué buena onda Qué bueno, la verdad Y pues como dije en un video Ahí en una entrevista O sea, me siento súper orgullosa Porque la verdad Nunca ni un solo día me ha tocado retos fáciles O sea, nunca, nunca Siempre me ha tocado Justamente contra Maki y Dariana Que para mí son las mejores guerreras Son las más fuertes Lo que he dicho desde el día uno Entonces, súper agradecida Por haber competido contra ellas Todo el tiempo O sea, en verdad No he tenido ni un descanso Así que Me pusieran contra Alguien como un poco más Pues Con un poquito menos de rendimiento No siempre me ha tocado Contra las duras Las fuertes Eso me ha permitido también Pues mejorar O sea, obviamente Todos los días Esforzarme mucho Tanto mentalmente Como físicamente Porque pues no es fácil Enfrentarte a mujeres así O sea, que toda su vida Han corrido Que se dedican a eso Que son súper poderosas Pero pues igual Mentalmente Ha sido buenísimo Y pues el lunes Ya tendré mi revancha Invita a Brenda Zambrano Está aquí Brenda A ver Brenda ¿Quieres participar? La ubicación Ya le mandé la invitación A Brenda A ver si se quiere unir Está en pijama Para mí que está en pijama Entonces todo el monitoreo No nos indica Que Crissy haga otra cosa Que apartarse de este ¿A quién más? Invitaré ¿Quién está por aquí? Para mí que Brenda Está en pijay Crissy Gracias Tim Sebas 88 Seguimos con eso Por supuesto Gracias, gracias, gracias Dice Brenda Te la debo Pero nos vemos pronto Te quiero Y siempre chingona Yo también te quiero Hermosa Brenda Lo sabes Nos vemos el lunes Para la revancha Espero que estés ahí Si, le perdonamos Ya haremos un en vivo juntas No se preocupen Pues nada chicos O sea A ver Pantera Blanca Aureli Fans Quiere participar Al en vivo ¿Dónde estás? A ver Es obvio que quieres Ya te mandé la invitación ¿Dónde te crees que es inteligente? Gracias 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 Gracias